María Conchita Alonso ¿Qué dice? Se enojó con Pepe ¿Por? Y lo llamó ignorante Nadie se mete con Pepe Ok No señor sueldo, no No, todavía no, todavía no En dos meses Pero para que se vaya acostumbrando Sí, sí Se llamó ignorante a Pepe Aguilar Por exigir que Pepe Aguilar Que su staff de Pepe Tenga que estar vacunado Es lo que digo Si no quiere estar vacunado Pues entonces que no trabaje para él Y se acabó Si Pepe Aguilar quiere exigirle eso a su equipo Está perfecto Yo entiendo el punto Cuando dicen Es que el gobierno no te puede exigir Que te vacunes Yo estoy de acuerdo Ahí sí Pero tu empleado Güey O sea, pues claro que te puede exigir Como te puede exigir tener una licenciatura Por supuesto Como te puede exigir No sé, tener carro Hay empleos que tengas carro Bueno, o sea, si no lo tienes Pues entonces buscas un trabajo En el que sí cumple los requisitos Y de hecho Pepe Aguilar dijo Nadie puede trabajar conmigo Que no esté vacunado ¿Y qué? ¿Me van a decir que es anticonstitucional? Pero en mi casa My rules Es mi espectáculo Mis colaboradores están en mi casa Y si quieren trabajar conmigo They have to be under my rules Claro Tiene toda la razón Pues por supuesto Y María Conchita Alonso No se le ocurrió más que decir Que es muy inconsciente Que es un hombre ignorante Y que no sabe la realidad No señora La ignorante es usted Sí, Conchita Alonso No Inch mames No, digo Y tú no tienes que trabajar Para Pepe Aguilar Si no quieres Sí, o sea Aparte Ella no creo que sea Staff de Pepe Aguilar Sí, que le vale madre ¿No? Que se mete Pues sí, que se mete señora Siéntese Ya siéntese señora Lo único que falta Que María Conchita Ahora te venga a decir Que tienes que hacer O que no tienes que hacer Sí ¿Qué tienes que hacer Con tus empleados? Sí Ni que te manejaras la nómina Pues sí Sí Aparte con el suegro de México Caray Sí, no No se metan con él Se meten con él Se meten con todos nosotros Sí Sí Con todos los del club de fans Sí, saludos Pepe Viva Pepe Sí 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 Sí